No te atrevo a decirte ciertas cosas a la cara Y te escribo de esta forma que no vas a valorar Porque quiero que abandones, que me dejes escapar Que no aparcas por casa cuando quiero desconocer A veces intento mirarte y no pensar Imagino que no existes y que yo puedo volar Pero luego me doy cuenta de que no sé dónde estás Y queriéndolo, sabiéndolo, nada de esto va a cambiar Venga vamos, déjalo ya Ni adelante ni hacia atrás Nos movemos de lado a lado Y me voy a marear No me grites y me insultes cuando leas estas letras Allá donde quiera que esté Nunca olvidaré tus tetas Ni tus ojos, ni tus labios, ni tus ganas de pelear Aunque luego caigo en la cuenta de que me querías matar Sintiéndolo mucho ya me quiero despedir Que contándote estas cosas vas a saber mucho de mí Y no quiero empoderarte y que te puedas creer Que eres dueña de mi cuerpo, de mi alma y de mi ser Venga vamos, déjalo ya Ni adelante ni hacia atrás Nos movemos de lado a lado Y me voy a marear Venga vamos, déjalo ya Ni adelante ni hacia atrás Nos movemos de lado a lado Y me voy a marear Venga vamos, déjalo ya Y me voy aül Sans Gracias por ver el video.